Un avión que favorece a su demanda, a su país, 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 a su país. A su país, a su país, a su país, a su país, a su país. ¿Estamosando tamales a su país o alcançado? Una es una policia, ya que estamos trabajando. Todos tenemos este mundo, cuando hay una policia, ¿Qué es lo que se ha hecho en el tren de Acacuyo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tren de Acacuyo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tren de Acacuyo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tren? No watice porque voy a draciéndote en el tren de Acacuyo. Ahora muñeca... Sí, y me pido así... Sí, me pido así, y me pido... igual ah ah como es que es el tema que se puede llegar a mi a mi casa que es como en todo este pensar y yo he dicho por tradición a todo ahora No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te ha dado un favor? ¿Cuántos años? Sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Si a veces nuestros artistas tienen nivel. Cien loud. Es 있고 tampoco. Sportacмов él, como si a nadie son losires. Si a nadie. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 en una capa de guerra, escármase y ahí está el dinero, y ya regresó, buscó y compró el dinero, y finalmente pues el dinero se alcanzó para pagar las deudas que tenía. Y el otro, yo creo que un arma, que era un señor que era negociante, que era vendedor, pero fue esto que iba a vender hasta allá, pero no, hasta el más allá, diario, que se iba a las once de la noche, hasta que una vez un amigo de él me dijo, bueno, tú no, ¿dónde es que vas? Diario, que siempre te vas y no avisas dónde es, y pues no, eso sí, es difícil, es imposible que yo te avise, pero yo quiero ir contigo, y le digo, pues ya hasta que por fin la convención dijo, bueno, si ya resolviste, si ya está resuelto el compañero, pues mañana nos vamos a las once, y partieron para el más allá, se fueron y sí, encontraron allá, y ya fue un hábito, porque ya llegó a volver allá, ya que por fin vio a una muchacha, bonita, que le gustó, y le dijo, yo a esa muchacha la voy a conquistar, es decir, quiero que sea, no, y le dijo, el hombre, que me ayudaba, no, es que este, es que ya está muerto, ya, es otro ambiente, y entonces, pero dice, yo le voy a hablar, y si ella quiere, pues me paso con él, y le habló, este, de sus amores, y la muchacha que le correspondió, y le dijo, nada más que hay un problema, que si quieres regresarte conmigo, pero tienes que quedar acá, de donde tienes que regresar, y para esto le dio dos famales, y el de mi gano, y lo puso a la cara, al siguiente día, cuando les propuso su mamá, dos famales, y le dijo, oye, despierta que que es lo que hiciste, son de juicio, se atrevesen, los famales, y le dijo, yo no, no dice ahí, no, 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 y se pudo, esta es pura proquería, no sé cómo va a salir acá, y ya se fue y finalmente pues dedico a su amigo que yo me quedo aquí ella no regresa y finalmente al siguiente día cuando amaneció pues ya estaba muerto ya no ha desinajado pero no, a su amigo y donde es que va dice por qué dice él es que vamos a ver pero él es un ese, él se quería tirar yo le dije que no pero me voy a volver a ver si está ahí a ver si es cierto que está ahí y al siguiente día como de costumbre llegó y ahí efectivamente ya estaba su amigo pero es decir él ya estaba más allá y es que ya se le dio su mujer amada y ahí así es como de dupe en el cuento que desde lo que se refiere a lo que va a salir después de la mañana pues es otra de las aprobaciones de esa del señor no sé si hay otra que matarnos o si hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle que no la abuela no la abuela antes yo te ero te la te da Y, bueno, pues, dice él que por hoy es todo, ya que también, pues, lo comprendemos, ¿no? Este, ya, también queda de descansar. Y, pues, si ya no hay alguna pregunta, pues, no sé qué aportación hoy puede hacer aquí el maestro más seguido. Bueno, brevemente señalar que esta actividad estaba programada para las cinco de las tardes de este día. También tenía la participación de otros, pues, eventos, de otras personas, pero por la situación que hoy es un día, pues, en el cual las personas de nuestra comunidad visitan a los difuntos en el patrimonio. Pues, ya no fue posible que nuestras organizaciones se desarrollaran como gobiernos en el patrimonio y también las otras personas que iban a participar con los difuntos en el estado del estado de salud en su escuela. Y, a ver, fue un poco difícil que nos acompañe a estas obras de la casa. Solamente quisiera, para terminar, señalar que en nuestra comunidad tenemos personas caracterizadas y también tenemos algunos ciudadanos que se han dedicado a escribir. y, por favor, se han dedicado a escribir. No huele. Hace muchos siglos, dice en su cuento, y bueno, lamentablemente el tiempo es ya muy corto, están un poco cansados por las actividades de hoy, y yo solamente quería señalar que si pudieran nuestros jóvenes, nuestros niños, adquirir este material, lo pueden hacer en la Casa de la Cultura. Tenemos otro libro que se llama Un Hombre Apacible, que es un acontecimiento que ocurrió en el periodo del cardenismo, cuando sucedió el gobierno de don Lázaro Cárdenas. Y bueno, al mismo tiempo que a nivel nacional se daba el gobierno del cardenismo, también en nuestra comunidad se daban algunos acontecimientos en relación a la forma de cómo nuestros antepasados lucharon por defender un patrimonio que es la tierra, y que como resultado de esta lucha, bueno, hubo acontecimientos que, pues podríamos decir, han quedado olvidados, pero sin embargo, el señor Epifanio ha rescatado y nos ha dejado afortunadamente, diríamos, estas obras para provecho, pues, de lo que sería la literatura de nuestra región, la literatura regional, y por otro lado, también tenemos al profesor Eleazar, y él también es originario de esta comunidad, también él es cuentista, y por citar uno de sus cuentos, tenemos el cuento titulado Llamarada, que es un cuento que precisamente habla acerca de lo que el señor Juan nos comentaba hace un rato, acerca del perro negro, acerca de la llorón, de la matlacigua, perdón, que son creencias muy originales de nuestras comunidades. Entonces, yo no quería terminar esta grabación sin mencionar estas obras que tenemos por parte de nuestros paisanos, y que, bueno, podríamos decir, esta actividad que hoy estamos realizando, lo hacemos en memoria de ellos, y en la idea de seguir trabajando en ese sentido. Hasta aquí nuestra participación, esperamos que nos disculpen los errores que, por ser actividades de inicio, se cometen, sin embargo, bueno, pues todo principio tiene sus errores y tiene sus riesgos, y la crítica, tanto constructiva como en cualquier sentido, es muy bien aceptada, lo importante es que, bueno, hagamos algo. Si hubiera alguna participación, estamos abiertos a la participación, a las sugerencias, a las opiniones, y si no, bueno, pues estaríamos culminando con este evento que, en esta ocasión, por parte de la Casa de la Cultura, se ha organizado, y, bueno, en los años anteriores hemos hecho algunos eventos como lo es el concurso de disfraces y otras actividades, y esperamos continuar, de alguna manera, llevando estos mensajes a la comunidad. Bueno, pues, ya vamos a ver, ahora sí, y tal, de las escasas personas que nos acompañan, pero que también agradecemos de la manera más respetuosa, que, pues, de alguna manera, se interesaron por estos temas. Si uno de ellos también sabe algo que quiera tratarnos, esto se va a grabar, porque esto se va a quedar para la historia de nuestro pueblo, que nuestros pueblos son más de la vida. Con un archivo aquí en la Casa de la Cultura, estamos comenzando documentales que hablen desde la población del pueblo, de cómo se sacaba la sal, de cómo se daba el trigo, de cómo empezó la sestería, es decir, la artesanía del calizo, de techo, cómo se valoraba el techo, de leyendas, de cuentos, de tradiciones y costumbres, de violencia inclusive, de cómo se separó la iglesia del Estado, es decir, desde el principio, de cómo se hizo la carretera, la oreja de la carretera, de cómo se fundaba lo que es el legislatario, los negros, y así un sinfín de temas, de interés para la realidad, y así como ahorita nos acompañó el señor Juan, ¿no? Pues, también estamos a ver al señor Ciccá, Cácero Pratas, vamos a ver al señor Espiritismo, vamos a ver al señor Rubénagno, al señor Pérez Hidroa, por el señor Pérez Hidroa, a otras personalidades que tienen experiencias que contarnos. Este tema, como es posible, va a ser pesado, pero ¿y si alguien ahorita nos acompaña?, pues, que siga a aportar algo, pero como decía antes, esto es importante, es grande, es un proyecto bastante grande, ojalá que la juventud, la población de Diego sea, es un pequeño esfuerzo, pero que posiblemente va a quedar ahí en la historia y muy interesante. Entonces invitamos de la manera más respetuosa a alguien que quisiera apretar a la vida. Disculpe, me da, ahora sí llegamos a la venta y a la frutosa. De la manera más atenta y respetuosa de toda nuestra comunidad, y gracias a esta corporación que hoy en día se está viendo la preparación de nuestra juventud, dentro de nuestra comunidad. Nosotros como personas estamos participando de la manera tal vez no muy atenta, pero sí cooperamos con ellos. Yo estoy escuchando y he escuchado todo el programa que ellos están haciendo. La verdad, sí es cierto, nuestro pueblo tiene una historia muy significativa. Nosotros, ellos lo han dicho, dependemos de un pueblo. Nuestra raza es indígena, pero también tenemos nuestras raíces. Entonces, vamos a procurar que lo nuestro sea respetado para que también nuestro pueblo siga adelante. Hoy en día, gracias a nuestra gente que nos está ayudando para salir adelante. Tenemos a las escuelas, gracias a los esfuerzos de nuestros ciudadanos que nos están ayudando mucho. Nosotros, me lo contó el difunto Epifanio, que en paz descansa. Se los voy a repetir en memoria de él. Este era un señor que vivía de la pobreza, que él iba siempre a recoger leña. Y él siempre regresaba a su casa, y el búho estaba llorando, llorando. Y dice, bueno, pues hasta cuándo este animal me va a dejar en paz. Y que lo, un día dice, no, pues un día lo voy a agarrar y lo voy a descuartizar. Sí, y así lo hizo el dueño de la casa, ¿no? En grandes rasgos se los voy a cantar para no ser cansados. Lo agarró, lo desplumó, lo todo. No más que al siguiente día, el dueño del animalito fue a su casa y le dijo, ¿saben qué? Él tenía un compromiso muy especial. Por ejemplo, en estos casos de la temporada de los muertos. Él es el que da la señal cuando una persona se tiene que morir. Llevo un mensaje de una enfermedad, de una muerte o de un fracaso. Lo desplumó, el que lo agarró, lo desplumó y lo dejó allí. Al otro día llega el dueño y le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir conmigo. Y se lo llevó. Y dice, bueno, ¿por qué? No, pues es que tú hiciste un mal. Bueno, dice, vamos a ver. Y él dice que llegó a una ciudad desconocida, a un terreno así. Él, como si hubiera entrado a un monte, pero le abrieron una puerta muy grande y entró como en un jardín de flores. Habían flores de diferentes colores, pájaros y todo. Cuando llegó con el dueño y le dijo, ¿sabes qué? Tú has cometido un error muy grande. ¿Por qué? Porque has desplumado a ese mensajero. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú tienes que ir a hacer lo que ese animalito es, hasta que le crecen las plumas. Y entonces fue que le dijo, bueno, pero ¿por qué yo? No, no, dice, es que tú le quitaste las plumas. No lo mataste, pero le quitaste las plumas. Y es que es el mensajero. Cuando llueve, él lleva el mensaje. Cuando truena, él lleva el mensaje. Cuando tiembla, él lleva el mensaje. Cuando es una muerte, él lleva el mensaje. Así es de que así, tú tienes que llevar el mensaje. Hasta que se le crecen las plumas, entonces tú tienes que ser libre. Ese fue el cuento este del búho. Pues, la verdad, o sea, ahora sí, en grandes rasgos, ¿no? Porque tiene más para no hacerles cansado la situación. Pero sí, gracias a ustedes que están dando mucha participación en esto. Y agradezco que ustedes estén dando aliento a nuestra población. Bueno, pues, vamos a la participación del ciudadano. Y a las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en este evento. El señor que nos acompañó para las formaciones se encuentra un poco agotado. Y es de esta manera como hemos llegado a la mañana de esta presentación. Muchas gracias a todos los que hemos acompañado, gracias a la autoridad municipal, gracias al señor Juan, a todas las personas que están colaborando para este evento. Y, pues, de antemano los hacemos partícipes, los invitamos para que en próximos eventos que realice la Casa de la Cultura, contemos con el apoyo de todos ustedes. Entonces, muchas gracias y, pues, de antemano, muy buenas noches.